que tal sean todos bienvenidos a este espacio está con nosotros hoy la doctora de la nave perla de la nave es la directora médica de vericad velázquez bienvenida doctora muchas gracias hay que ver lo bonita que es la clínica pasa que no sé cómo llevar a esto porque todos los pacientes que entrevistamos cuando vamos a la clínica para luego compartirlo con nuestros espectadores no dicen pero no parece una clínica eso es bueno o como lo podemos interpretar es bueno es bueno es bueno yo lo vamos me gusta cuando lo escucho es un efecto que se va buscando es que no es una clínica dental exacto y que el paciente se sienta por ello más relajado entonces el paciente asocia a la idea del dentista al miedo que le tiene en el 90% de casos a la imagen de la clínica dental no entonces con con gabinetes con una sala de espera que por muy bonita que sea pero claro nunca nunca deja de ser una clínica dental y de aparentar serlo no entonces bueno nosotros en velázquez la verdad que tenemos la suerte de trabajar en un sitio que es privilegiado y que consigue el paciente se sienta a gusto y eso es verdad hay pacientes que llegan con muchísimo miedo al dentista y en consecuencia de ello pues también los implantes evidentemente porque son un procedimiento que también implica que se toque boca y que obviamente da más respeto todavía por ser una cirugía no pero nada es hacer la cirugía con la sedación quedarse ellos súper relajados y contentos y asombrados por por lo fácil que parece todo el proceso y vuelven a las siguientes visitas sin miedo entonces vienen relajados el típico paciente que está nervioso el día de la primera visita en que no hay que hacerle nada sólo hablar con él y está tenso por los nervios y por la ansiedad pues bueno luego al final vuelve y yo al final del tratamiento siempre digo bueno viene tranquilo ya no claro sí sí es increíble y se me ha ido el miedo y mira y eso es verdad pasó hace tres días hice una cirugía de dos implantes una cirugía muy cortita donde la paciente quiso sedación porque se ponía súper nerviosa sólo de pensarlo y la paciente acabó la cirugía le pusimos los dientecitos fijos se fue a casa y puso una reseña diciéndole lo encantada que estaba con el tratamiento digo si acabamos de empezar y ha pasado el peor momento en teoría que es la cirugía no que tanto asusta pues salen tan tan a gusto después de ese momento quirúrgico que bueno puede pasar este tipo de cosas lo más importante es el tratamiento indudablemente pero sí que es cierto que el lugar donde vamos cuando como nos tratan condiciona mucho y bueno la doctora lo sabe lo compartido más de una vez con los con los espectadores que a mí me impresionó pues uno de los de los quirófanos el quirófano principal que claro es que está abierto no estás en un sitio encerrado y bueno pues a mí me recuerda como cuando hacemos programas de radio de tele y estamos con con público y con la gente pues el sentimiento es otro no y creo que todo eso que lo tienen cuidado al mínimo detalle también hace en el estado de ánimo y por supuesto en el éxito del tratamiento claro y al final de influencia mucho el estado de ánimo del paciente en todas las etapas del tratamiento desde la primera visita a la cirugía que es el momento evidentemente que asusta más y el hecho de tener ese ese quirófano también preparado y también acondicionado y donde también el personal se mueve de una forma específica para que todo transmita tranquilidad y profesionalidad a la vez que es muy importante y que la gente se mueva pues también sabiendo lo que tiene que hacer sin necesidad de hablar en exceso entonces ahí hay mucha paz y al paciente le gusta y se percibe que realmente bueno los que llegan tensos se van se van tranquilos desde luego que sí bueno pues vamos a ofrecer bueno hemos salido a la calle para ver qué piensan qué dudas tienen qué preguntas también veremos a uno de los pacientes de vericat algunas fotos del antes y el después algún colaborador que tiene preguntas para la doctora pero lo mejor es que comencemos porque si no no nos va a dar tiempo así que vamos a la calle claro es muy importante porque te da seguridad aparte es una presentación es de las demás personas es la limpieza y higiene de uno verdad la sonrisa te da alegría y claro te hace sentir y le hace sentir bien a la gente contagias con la sonrisa por lo bueno las tres veces al día este es fundamental y si necesito hilo dental para lo ocupo pero los tres los tres las tres veces al día sí sí mis familiares ocupan implantes fijos pues que se los cuiden desde niños que se laven todos los días los dientes y la la cultura es desde el de los bebés desde el bebé hasta la gente mayor esta señora se dice de bebés efectivamente como todo en la vida no se aprende desde pequeño aunque sea con un juego pero ya hablaba de la boca como tarjeta de presentación esto es algo común cuando van pacientes que quieren bueno pues mejorar su estado no es una frase que escucho muchísimo realmente ya que la boca es la carta de presentación es de lo primero que se ve evidentemente forma parte de la estética facial y la boca y la sonrisa bueno son una parte muy expresiva y en la que nos fijamos mucho a la hora de mirar la cara de una persona con lo cual es totalmente cierto y sí que es verdad que a día de hoy encontrar gente que evidentemente cuida la boca o que tiene esa cultura de cepillado tres veces al día del hilo dental y todo lo que ha mencionado está esta señora es bastante frecuente ahora bien obviamente hay una diferencia con tiempos pasados en los que no existía por lo que me cuentan los pacientes en que no existía este tipo de mentalidad del cuidado del cuidado oral y tampoco se solían arreglar las piezas sino que eran bueno se hacía algún apaño muy básico pero luego era extracción tras extracción y sin reponer piezas evidentemente con ningún método alternativo y eso implica que haya todavía mucha gente de esas generaciones con zonas edéntulas que por eso se ha perdido evidentemente más hueso de lo que se habría perdido con la extracción de las piezas pero colocando implantes y con otros métodos para reponer esas piezas pero se pierde hueso más rápidamente y hay personas de esas de esas generaciones que me cuentan todo esto aún así todavía a día de hoy mucha gente que no tiene la costumbre de girarse la boca y vemos también los resultados entonces no hay que juzgar hay que ofrecer solución claramente mente que es lo que hacemos en vericat y lo que yo personalmente hago en velázquez y también el hecho de no juzgar al paciente le gusta porque se siente más cómodo a veces vienen con miedo sólo de ver la radiografía que el paciente no entiende nada de la radiografía pero yo veo al paciente sentado en el sillón me siento a su lado y tengo una tele grande puesta con su radiografía y como si opinara de la radiografía dice uy qué horror de boca verdad doctora como si teniera en cierta medida el juicio y el exceso de investigación en bueno porque tenemos la boca así menos ha cuidado usted nunca la boca todo eso yo vamos no forma parte de mi toma de contacto con el paciente en la primera visita y en las siguientes citas tampoco es importante dar solución y no juzgar estamos aquí para proporcionar un tratamiento que pueda cambiar la vida de esas personas y claro y además es que a ver esta señora insistía mucho en la higiene y es por supuesto fundamental pero hay muchos casos que son personas y familias que han ido a sus revisiones dentales que por cierto la organización mundial de la salud recomienda que al menos dos veces al año porque no es decir cuando ahí me duele o tengo una molestia o no tengo los dientes bien colocados sino que hay que ir desde pequeñitos como decía esta esta señora pero por herencia por genética pues tienen por ejemplo una gingivitis o cualquier otro tipo de problema y ya se pueden cuidar bien que no se puede hacer nada bien claro correcto no es suficiente entonces ahí también hay que proporcionar una solución igual en edades un poco más temprana con respecto a pacientes que llegan a padecer esos problemas por descuido evidentemente la tendencia genética puede acelerar mucho digamos el proceso por el cual el paciente llega a necesitar implantes o una rehabilitación completa sobre implantes o al revés enlentecerlo mucho con lo cual bueno el adn influye en todo desde luego bueno pues vamos a escuchar a uno de los pacientes que ha realizado el tratamiento en clínica bericat y les recuerdo a todos que clínica bericat está en madrid la calle velázquez tienen la dirección y el teléfono a lo largo del programa en antena pueden llamar la primera consulta es informativa y gratuita soy de segovia tengo tengo una casa en alcalá que es donde habitualmente vivimos y vamos a vivir lógicamente y diez años aquí llevo he tenido muchos problemas el tema casi siempre ha sido económico de no poder arreglarte la boca tener que extraer las piezas y yo tenía 14 piezas en la boca y con infecciones y historias no entonces me hicieron en otra en otra clínica me hicieron la parte la parte superior me lo hicieron pero me lo hicieron muy mal entonces a partir de la pandemia pues fui a que me lo solucionara y más que solucionármelo me lo fastidiaron más me decía que estaba loco que cómo podía ser cómo podía cómo voy a asistir esto no de que en un día te quitasen todo entramos a las ocho y media yo entré aquí a las ocho y media salía a las ocho y media estuve 12 horas aquí yo no tuve dolores ese mismo día me regalaron una tortilla de patata la perla y las chiquitas estaban aquí y esa misma noche yo pude comer yo mi perfil no me gustaba yo no sonreía nunca al hacerme una foto no sonreía nunca porque no me gustaba mi sonrisa no me gustaba mi diente no me gustaba el perfil yo montaba la mandíbula de abajo en la de arriba entonces era una cosa que no que no estaba no estaba a gusto pero más que nada fue por por tema higiene y bueno los problemas que tuve con con la boca una infecciones y demás estuve dos años casi con la parte de arriba me la dejaron como mal colocada entonces no podía comer no podía hacerlo bien comer bien y a raíz de esto pues bueno que ha sido ha sido impresionante para mí ha sido rapidísimo las veces que te tenías que estar viniendo para pues para para ir cuando te tenían que quitar lo provisional y ya ir haciéndote pruebas y demás pero pero todo perfecto todo muy bien que estaba súper agradecido que era una atención que fue una atención verdaderamente maravillosa y que yo se lo aconsejo a todo el que pueda a todo el que pueda pues que venga a hacerlo eso o lo cualquier cosa roberto puente de garrillo desde luego ha abierto su corazón y su vida aquí con nosotros y no sé cómo es que decía que montaba la mandíbula de abajo para que no se le vieran los dientes no sé cómo debía hacer esto pero claro este señor para mí tiene mucho mérito porque viene de una experiencia nefasta y además como que él era el culpable de que el tratamiento no estuviera bien y ha cambiado toda su boca y ha cambiado su vida totalmente y sobre todo él dice a mí no me gustaba mi boca no me gustaba mi sonrisa y es un hombre que como muchos otros y con razón tiene algo de es un poco presumido mucho sí sí y al final eso es bueno ella y no sólo las mujeres tenemos ese privilegio no de poderlo ser entonces claro después de hacerse el tratamiento él quería una sonrisa muy 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 chula muy perfecta un color clarito que aparte bueno así que tiene un tono de piel así le gusta ponerse moreno entonces bueno es una boca resultona sí sí lo es coloquialmente y no para de hacerse fotos ahora y de vez en cuando no me dice alguna así y es una alegría enorme pero bueno verle tan contento o sea que al final las mejores anécdotas las ofrecen los pacientes y sobre todo una solución real y que le ha funcionado bien desde el minuto uno después de haber vivido pues como él y tú bien habéis dicho pues una experiencia negativa no con tratamientos previos no bien hechos y fracasados entonces se necesitaba realmente cambiar su calidad de vida y muy largos en el tiempo él ha destacado y es verdad que aquí lo hacemos también decimos implantología dental inmediata es que en cuatro citas en un periodo de tres meses y no va a estar en ningún momento que es muy importante sin una dentadura fija que esto es algo fundamental tiene solucionado su problema y por eso él lo remarca dice yo entré por la mañana y salí por la tarde además bueno con una tortilla de patatas claro si es la solución realmente se lleva a cabo en 12 horas o en unas horas hay paciente que entran a las 8 de la mañana y salen a las 5 y otros que salen a las 6 o a las 7 depende de si hacemos una prueba más o dos pruebas más al final la estética provisional tiene que quedar muy bien entonces digamos son unas horas de trabajo en las cuales lo hacemos casi todo lo único que queda después de eso es cambiar los dientes y cambiar el material y dar ese toque todavía más potente a la prótesis definitiva pero el tratamiento y la parte importante del tratamiento y el gran cambio se produce ese día y el tema de patatas bueno nos gusta nos gusta entregar un detalle a los pacientes que se operan de boca completa al final del día un pequeño detalle gastronómico de un restaurante que tenemos enfrente que tiene una especialidad buena exacto eso es lo que dicen y es un símbolo de que esa noche pueden cenar y que pueden empezar ya a disfrutar de su nueva boca evidentemente y empezar a coger confianza y aparte bueno es un ejemplo de que así como la tortilla de patatas pues hay muchísimos alimentos prácticamente el 80% que se pueden comer siendo alimentos de una consistencia digamos sólidos de consistencia moderada o blanda evidentemente y sólo hay que evitar pues la consistencia dura y muy dura que al final son unos pocos alimentos con lo cual puede un poquito tiempo vamos o sea que poco tiempo fenomenal bueno pues seguimos avanzando en el programa les recordamos que clínica bericat está en madrid en la calle velázquez hay un teléfono de información donde pueden solicitar una primera consulta gratuita donde le van a realizar un correcto diagnóstico y ahora nos acerca a esteban novillo que es periodista el diccionario odontológico porque varía el color de los dientes del mismo modo que ninguna piel es totalmente monocromática los dientes blancos no existen y al igual que aquella su color es hereditario revelándose en distintos matices de amarillo marrón y gris según nos hacemos mayores la pulpa de centro de cada diente que es la que concede a este su brillantez retrocede hacia la raíz al hacerlo la dentina que rodea a la pulpa reemplazada por otra menos transparente que la original que ya hace bajo la capa externa del esmalte también la limpieza excesiva con cepillos de cerdas duras y pasta dental abrasiva desgasta el esmalte y provoca la aparición de partes amarillos de igual forma la ingestión excesiva de flúor durante la formación de los dientes perjudica notablemente la preservación de su brillo natural es muy frecuente asimismo que aparezcan puntos y rayas blancas como consecuencia de algún tipo de problema surgido en la fase de desarrollo de la dentadura con todo esto que estamos diciendo las manchas más comunes provienen de la ingestión de café de algunos fármacos y antibióticos y del consumo de tabaco cómo se elige el color de los dientes en los implantes y qué consejo podría dar al respecto bueno las preguntas son directas doctora paso palabra yo no lo habría podido explicar mejor a ver evidentemente yo siempre doy mi recomendación entonces yo tengo mi gusto personal y yo soy de dientes claritos a mí me gustan los dientes claros ahora tiene que ser el aspecto final tiene que ser muy natural entonces evidentemente no es lo mismo un paciente que se rehabilita solamente una parte de la boca o por ejemplo solamente la parte de arriba masilar superior en el cual tenemos que digamos simular el color de los dientes naturales adyacentes o antagonistas en el caso de la rehabilitación únicamente masilar o mandibular es distinto cuando por ejemplo tenemos una boca para rehabilitar de forma completa entonces ahí podemos elegir el color que queramos entonces yo soy la opinión que la edad adulta no debe de ser un obstáculo a la hora de poder hacer que el paciente disfrute una boca de dientes claros entonces no es lo mismo un blanco excesivamente artificial que otros tonos de blanco que realmente son preciosos y yo en la clínica tengo toda la gama de blanquitos bonitos y mis técnicos de laboratorio me han hecho hasta una guía personalizada con mi nombre que pone doctora de la nave y soy muy contenta porque estos esos técnicos como ya hemos dicho varias veces nos cuidan mucho entonces evidentemente el gusto del doctor influye no claro ahora todo se todo tiene que estar consensuado al cien por cien con el paciente la gran mayoría me hacen caso siempre y dicen claro pues usted es la profesional usted es la que tiene que más allá de su gusto personal pero también un criterio objetivo con lo cual bueno siempre llegamos a tomar la decisión yo creo que correcta porque los resultados son espectaculares claro porque es que hay también tiene la visión de cómo queda ese color en la boca en la en la fisonomía en la en porque yo estoy comparando no cuando a lo mejor pues uno se encarga una tapicería para un sofá o para unas cortinas a mí nunca me ha servido cuando te dan un recorte así de pequeñito porque a lo mejor una cosa así de pequeñito te parece muy bien cuando lo ves en una pared igual te saluda este satura bueno pues eso a unas cortinas a un sofá no entonces claro yo creo que tiene también usted la perspectiva no de cómo ese color queda en la boca de ese paciente concreto claro y por ejemplo hay imagínate un paciente con una piel muy clarita con unos ojos muy claros sí con el pelo rubio o más o más decanoso en el caso de los hombres son personas en las que se puede usar un color blanco y que quede más clarito sí y que quede natural un tono menos blanco pero en una persona con una piel más oscura y unos colores tanto de pelo como de ojos más oscuros ya de por sí se aprecia más blanco con lo cual ahí es cuando no debemos de pasarnos no y un detalle súper importante siempre intento transmitirlo a los pacientes la naturalidad no depende del color no por hacer un diente más amarillento vamos a conseguir un aspecto de una sonrisa más más natural sino que la naturalidad viene de los detalles del montaje de los dientes de las de los detalles a nivel de posición de los bordes con respecto a los caninos por ejemplo posicionar los incisivos de una determinada manera jugar con diferentes planos aunque visualmente se percibe una sonrisa de dientes bonitos y alineados y estéticos pero luego hay muchos detalles al igual que en la individualización de las piezas y no tener un bloque de circonio con forma de dientes sino tener un diente al lado de otro y esa técnica que usa nuestro laboratorio todos esos detalles sirven para que la sonrisa sea una sonrisa natural con lo cual nos podemos permitir el lujo ya que una vez en la vida nos revitamos la boca además entera pues de poder elegir sin miedo y con total tranquilidad un color clarito que luzca que buena boca la verdad que muy interesante bueno pues seguimos ya estamos prácticamente en el final del programa que nos quedan unos minutos y vamos a analizar el caso también de un paciente viento el antes y el después para que nos comente la doctora él es álvaro hurtado y quiero decir salta a la vista pero vamos la doctora nos puede hacer un análisis profesional salta a la vista mira este es un chico joven un ejemplo de de un chico con ojos claros con pelo rubio aunque no se ve prácticamente en la foto sí y que quería una sonrisa de dientes claros y digo perfecto sin problemas y es un color blanco muy agradable y sobre todo destacar que esta es la prótesis provisional a mí me gusta siempre enseñar el principio del todo con el final del todo y en la prótesis de circonio pues en este caso es la prótesis colocada el mismo día de la cirugía caray la primera foto es una foto tomada el día de la primera visita después de que el paciente dijera así me quiero hacer la cirugía cojo cita y entonces tomamos unos registros preparatorios unos unos moldes previos muy rápidos y se le hacen las fotos preparatorias al paciente entonces el paciente viene el día de la cirugía y al final del día pues también hacemos hacemos la fotografía con los dientes provisionales fijos colocados de hecho se puede ver una pequeña inflamación que empieza a desarrollarse en la mejilla izquierda se ve algo pero bueno lo verá usted porque yo desde luego lo que le veo es que parece otra persona pero son los dientes provisionales quiero decir sólo es el primer paso del tratamiento con lo cual bueno evidentemente el paciente cuando a veces me pregunta pero el provisional ya es bonito o el de los ahí está ahí está más son fijos y además son fijos con lo cual este paciente que por una serie de circunstancias y enfermedades también tuvo problemas de salud bastante importantes sin dar más detalles pero vino a la semana para hacer la revisión y quitar los puntos y me dijo doctora usted me ha cambiado la vida eternamente agradecido y yo más más agradecida todavía de escuchar esto al final es el motivo por el que me gusta mi trabajo también porque me gusta mucho la cirugía y no habría podido hacer otra cosa en la boca de una persona que no fuera cirugía porque me apasiona pero la parte más allá de la parte técnica y manual de todo esto es este este feedback y lo que podemos llegar a conseguir para nuestros pacientes con lo cual me motiva mucho a la hora de asumir bueno las responsabilidades que tengo que asumir a la hora de hacer mi trabajo claro sí pero también esa perfección no dice no es que estén los dietes perfectamente colocados que bueno en fin pues es lo que lo que se espera sino que se tiene en cuenta toda una armonía de la cara con la personalidad con lo que dice el paciente esto ya es una obra de arte que nos lo ha dicho algún paciente dice es que me han hecho una obra de arte mira te voy a contar una anécdota de las mías a ver me ha pasado con varios pacientes yo soy muy perfeccionista y los pacientes lo perciben entonces hay veces que es un defecto y en otras ocasiones tampoco lo es tanto yo si fuera paciente preferiría tener un doctor tratándome perfeccionista no entonces claro hacemos las pruebas estéticas tanto para el profesional como para el circonio se hace todo en el día pero se hacen las pruebas estéticas siempre yo las veo con el técnico laboratorio entonces el paciente está sentado con la prueba puesta y yo empiezo a mirar cosas le pido que sonría que hable sí y el técnico está a mi lado yo le digo lo que tiene que cambiar entonces hay veces que está todo prácticamente perfecto el paciente ya se ha visto y dice doctora pero si esto está perfecto y digo no todavía no entonces nada cinco minutos más y hacemos otra prueba y hay pacientes que me dicen al final me dice ahora sí que le ha gustado verdad doctora dice le se le han cambiado los ojos claro sólo de cómo le miramos o yo en este caso se ve si todavía hay algún detallito que no convence porque estamos tenemos ese afán por buscar la perfección que a veces la perfección en la imperfección porque también buscamos detalles claro que de naturalidad y todo lo que hemos hablado pero hay veces que luego dices ahora sí entonces el paciente dice se lo he leído en los ojos y me gusta porque al final ven el esfuerzo y lo agradecen también y bueno y que no se está haciendo una cuestión que es rutinaria sino que cada persona indudablemente es diferente y de hecho pues muchas veces en verica dice nosotros no tratamos dientes tratamos personas correcto y eso es lo fundamental porque cada uno que llega pues llega con un problema distinto ya no decimos en la boca sino también personal humano en fin pues son historias totalmente totalmente no son bocas no son ni siquiera pacientes y no son son más son personas claro por supuesto que sí se habla de la experiencia vericat y la fiabilidad son unas clínicas hay ocho clínicas en españa dos centros de formación que llevan prácticamente 25 años haciendo este tratamiento es implantología dental inmediata tratamiento exclusivo se quedan una garantía total a los a los pacientes como es esa experiencia vericat cómo se puede definir bueno es digamos todo lo que respira el paciente en la clínica desde la cirugía desarrollada en la forma en que se desarrolla en vericat en este caso en vericat velázquez esa tranquilidad esa profesionalidad el hecho de que haya mucho orden mucho silencio mucha paz que la gente se mueva sabiendo cómo se tiene que mover tengo un equipo acostado encontrar a personas y formarlas eso como siempre pero está conseguido entonces estoy muy orgullosos todos la verdad la verdad que sí y luego claro el éxito del tratamiento el hecho de que lleve un tratamiento realmente bien hecho de mucha calidad el resultado final y el poder disfrutar de el resultado de todos sus esfuerzos al final el paciente tiene que dar el paso a tratarse y no siempre es fácil bajo varios puntos de vista entonces tanto a nivel de tratamientos como a nivel de trato o sea es una experiencia vericat es un pack y obviamente la atención al paciente es un punto fundamental con lo cual el paciente se mima y hay que lo que intentamos es que se siente especial porque al final nosotros a ser especialistas y al trabajar únicamente con implantes podríamos convertir nuestro trabajo en una rutina porque todo el día haciendo implantes y haciendo lo mismo claro no queremos que el paciente se sienta parte de una rutina sino que el paciente que llega ese día que se tiene que operar o que tiene colocarse que colocarse sería los dientes de circonio es el centro de nuestro mundo y así tiene que ser ese día es su momento entonces no tiene que sentirse parte de una cadena de montaje sino una persona especial y creo que lo conseguimos tenemos el testimonio de una paciente que bueno veremos en otro programa dice que la hicieron sentir el centro del universo yo me quedé porque estaba haciendo la entrevista y ahí me quedé yo no sabía ni qué preguntar porque digo es que qué le voy a preguntar o sea la definido como ella se sintió no que es lo importante al fin y al cabo es la experiencia de cada uno pues la expresado mejor que yo y más sintética no no que va que va que va muchísimas gracias doctora por acompañarnos y a todos los espectadores gracias por la atención y a partir de este momento si se quieren dirigir a clínica vericad recordarles que está en velázquez que tienen un número de teléfono a su disposición la primera consulta es informativa y gratuita tienen también una página web por si quieren ver un poquito y conocer más la historia de vericad y a nosotros solo nos queda ya desearles que se mantengan sanos y saludables hasta pronto gracias